Ya, la verdad, yo, yo nací en las tablas ¿Cómo que naciste en las tablas? ¿En el teatro? No, en una carpintería El reventó una sotera, chora, chabujita El reventó una sotera, chora, chabujita ¡Qué pase! ¡Christóbal Montalbán! ¡Qué lindo! ¡Qué guapo, Cristóbal! ¡Párenme la música! ¡Párenme la música! ¡Ay, no! ¡Han venido molestos! ¡Papito, no te pongas así, señor! ¡Es un opinasco! ¡Qué guapo! ¡Basta, que me devuelva el mantel! ¡Escúchame! ¡Papito hermoso! Yo soy tu fan, me encanta Aunque estás medio malvado, te digo la verdad ¿Qué puedo hacer? A veces sale el lado malvado Bueno, pregunta, ¿qué han contratado para una primera presentación con Cristóbal Montalbán? ¿Cómo? ¿Te han dado platita para hacer el show? No han dado nada ¡Qué pasa Cristóbal Montalbán! ¡Qué guerra, Cristóbal! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Iscúchame! ¡Es felicidad! Esto, esto... Cris, ¿dónde está este... Cristian? ¿Dónde me has traído, p***? Yo jamás he pisado un juzgado, de verdad. Quiero que tú me juzgues. Pero, por favor, un momentito. Capito hermoso, Cristóbal es el nombre de tu personaje, pero tú, ¿cómo te llamas en la vida real? Franco Penano Jammas. ¡Franquito Penano Jammas! ¿Usted cómo se llama, señor? ¿En la novela o en la vida...? ¿En la novela cómo se llama? Cristóbal Come Pan. ¿Y en la vida real? Franco Engordado. Capito, ¿dónde estudiaste? Yo estudié en el trabajo. Yo trabajo desde los 16 años como actor y hasta ahorita sigo haciendo. O sea, esa es tu formación, ¿verdad? Chamba Mipa. Tal cual. ¿Usted cómo se ha formado? Yo he estudiado... Mira, yo te voy a decir la verdad. La verdad, yo nací en las tablas. ¿Cómo que naciste en las tablas? ¿En el teatro? No, en una carpintería. Señor Pedano, quiero que me cuente. Yo quiero que tú me digas, ¿qué siente un personaje, una persona como tú, diciendo textos un poco duros como los que tocaron esta semana, por ejemplo, cuando se supone que el dron de vela que besaste al personaje? Es bien duro, ¿no? Es bien duro decir algo que no sientes, pero eso es parte del trabajo del actor, ¿no? ¿Y qué te han dicho en la calle? De todo, ¿no? Me han dicho... Papacito, ¿qué más? Me han dicho el pitillo Montalbán. Me han dicho, este... Sí, eso, básicamente. Papito, ¿qué te dicen en la calle, mi amor? Cuando el otro día fui a la panadería y la gente me mira, ¿no? Y alucina, porque no es como que... que piensan y no me lo dicen. Entonces yo digo, ¿qué me quieren decir? Y no me dicen nada. Y carita con carita, por favor. Pero son... ¡Iguaditos! Música maestra, para ver cuál es el verdadero Señor Cristóbal, Montalbán. ¡Qué badito, qué badito! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Qué tiene que me pase! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Uh! ¡Uh! ¡No, no, no, no! ¡Oye! ¡Qué lucra de ella! ¡Basta, basta, basta! ¡Mi Luca! ¡Que fumí en ese lado, por favor! Antes que... ¿Cómo te sigo en las redes sociales, por favor? Como Franco Penano. ¡Por favor, Charito! ¡�,Pero, Charito! ¡Una ben, la Martini! ¡Vamos! ¡Bela! ¡Vamos, caro! ¡Gracias!